Hola amigo, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo video del curso de aritmética de su canal Algebraica con Gonzalo. Y en este video vamos a hacer un ejercicio de suma de números mixtos, enteros y fracciones. Y acá tenemos una suma, tenemos un número mixto, un entero y una fracción. Y para resolver este ejercicio hay dos maneras. El primero que es sumar los enteros, 6 más 5, 6 más 5 es 11, lo anotamos en la respuesta. Y aparte, de forma separada, vamos a sumar las fracciones, tenemos un tercio más dos séptimos. Entonces hacemos la multiplicación de los denominadores, 3 por 7 es 21. Y ahora hacemos la multiplicación cruzada, 1 por 7 es 7, y la multiplicación cruzada de 3 por 2 y nos da 6. Ahora nos queda una suma, 7 más 6 en el numerador, sobre 21. Realizamos la suma, 7 más 6 es 13, sobre 21. Y este 13 sobre 21 se lo agregamos al entero, y el resultado es 11 enteros, 13 sobre 21. Y ahora vamos a ver otra manera de resolver el mismo ejercicio. Tenemos un número mixto sumando a una fracción y otro número mixto. Lo que hacemos acá es convertir el mixto en una fracción y multiplicando el entero por el denominador, 2 por 2 es 4, más 1 es 5, y nos queda una fracción de 5 sobre 2. Ahora la fracción 3 sobre 4 o 3 cuartos la pasamos a la suma, y este mixto lo convertimos en fracción, multiplicando el entero por el denominador, 3 por 3 es 9, y más 2 es 11, y nos queda una fracción de 11 sobre 3, ya que tenemos una suma, ahora vamos a multiplicar estos tres números, los tres denominadores, 2 por 4 y por 3, y nos queda un resultado de 24. Ahora vamos a multiplicar estos tres números, el 5 por 4 y por 3, y nos da como resultado 60. Ahora vamos a multiplicar estos tres números, el 2 por 4 y por 3, y nos queda un resultado de 18. Ahora vamos a multiplicar estos tres números, el 2 por 4 y por 11, y nos da como resultado 88. Ahora tenemos una suma, 60 más 18 y más 88, hacemos la suma, y nos queda 166 sobre 24, manteniendo el denominador. Y ahora esta fracción, 166 sobre 24, lo podemos simplificar por 2, eso es dividir por 2 tanto el numerador como el denominador, Hacemos la simplificación, y nos queda un resultado de 83 sobre 12. Y con esto estamos terminando este video, si te gustó dale me gusta, suscríbete al canal, y nos vemos en el próximo video. Chao.